Cracks, lo bonito del fútbol es que cualquiera puede anotar gol, no solamente los delanteros, sino también los porteros, y varios de ellos nos han regalado joyitas en la historia del fútbol mexicano. A continuación el top 7 de los goles más memorables anotados por arqueros. Número 7. Se jugaba la jornada 10 de la apertura 2013. Puebla le ganaba 1-0 a Toluca. A solo dos minutos de que termina el partido, marcaron penal a favor de los Diablos. ¿Y quién creen que tomó el balón? Sí señores, Alfredo Talavera se armó de valor y desde los 11 pasos disparó al centro pero con toda la potencia incluida para darle el empate a su equipo. Número 6. Federico Vilar también destacó por sus goles, y es que tenía una técnica en los tiros libres envidiable para muchos. Su anotación más recordada fue la de la Liga de Campeones de la CONCACAF en el 2008, cuando al minuto 37, Vilar se dispuso a cobrar el tiro libre colocándolo en el ángulo y darle la ventaja al Atlante ante el Olimpia. Golazo, cracks. Número 4. El Conejo Pérez, otra vez. Es el único que repite en esta lista. Su gol número 3 como profesional fue ante el equipo de sus amores, el Cruz Azul. Gol que curiosamente provocaría una Cruz Azuleada más. Se jugaba el minuto 93 cuando el portero del Pachuca fue al cobro del tiro de esquina. Saltó y venció a Corona, calificando la liguilla a los tuzos y eliminando a la máquina. Por cierto, cracks, este gol lo hizo nada más y nada menos que a sus 43 primaveras. Número 3. Cuenta la leyenda que San Osvaldo le dio el pase al Guadalajara a las semifinales de la Copa Merco Norte. Chivas se enfrentó al Nacional y en tiempo de compensación, Osvaldo Sánchez remató de cabeza para avanzar a la siguiente ronda del torneo internacional. Número 2. El gol con mayor importancia de los porteros. Gol que los llevaría a un título de liga y que por cierto nos haría recordar a la Cruz Azuleada más icónica. La historia ustedes la conocen, cracks. El partido se encontraba empatado a un gol en tiempo de compensación. América consiguió un tiro de esquina donde toda la escuadra subió a rematar. Muñoz se quedó tras el primer tiro y volvió a buscar el balón. Esta vez logró conectar un cabezazo que desviaría a un defensor de la máquina, dejando sin opciones a Jesús Corona y que a la postre le daría el título a las aguinas. Tiro de esquina. Ese que veía detrás de Ricardo. Pelota nuevamente cobrada. La busca Boy Muñoz. De cabeza. Gol. 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 Del América. Número 1. El más reciente de los goles anotados por porteros. Las Chivas y el Veracruz ya no se jugaba nada en el torneo. Pero el rebaño cerraba bien la liga y tras un doblete de Alan Pulido, que lo hacía el mejor goleador del campeonato, Toño quiso unirse a la fiesta y con este despeje aprovechó que no había portero para anotar de área a área. Golazo de Rodríguez para convertirse en el primer portero de Chivas en marcar en liga. Y a ustedes cracks, ¿cuál fue el que más les gustó? ¿El que creen que tiene mayor valor o incluso el que hizo falta? Dejen sus comentarios y sugerencias para próximos tops. Y bueno cracks, esto fue todo por el top de hoy. Si te gustó, olvides dejar tu like, comentario y suscripción a la comunidad más grande del fútbol mexicano en YouTube. Tampoco olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Yo soy Charlie Mungiafengar y nosotros nos vemos muy pronto. ¡Gracias!